En una vía nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia sedienta, ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, marado, marado, las doce fue quien correó, marado, marado. Su sueño tenía una estrella llena de col y gambetas. Si todo el pueblo cantó, marado, marado, nació en la mano de Dios. Marado, marado, lleno de alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Diego Carga una cruz en los hombros por ser el mejor, por no venderse jamás al poder enfrentó. Curiosa debilidad si Jesús tropezó, porque él no había de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer, de misterioso sabor y prohibido placer, que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez involucrando su vida. Y es un partido que un día, el Diego está por ganar. A poco que debutó, marado, 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 los doce fue quien correó, marado, marado. Su sueño tenía una estrella llena de col y gambetas. Y todo el pueblo cantó, marado, 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 nació en la mano de Dios. Marado, marado, lleno de alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Marado, 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 marado. Marado, 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 marado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!